Y bandera verde para Checo, para salir a hacer su segundo recorrido. Nos quedamos sordos aquí en el jardín. ¿Has perdido los oídos en este instante? Oh, mi santo Dios. Yo se los dije, pónganse tapones, pero queríamos ser intrépidos. Queríamos escuchar ese V8 todo, así que ahí lo tienen. Ahora ya tenemos listo, ya está Checo en reforma, disfruten la afición. Es increíble poder tener esta oportunidad gracias a Red Bull. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal!